El programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar implementado el convenio entre la Municipalidad de Maipú y el Cernam convocaron al concurso Capital Semilla en donde solo 20 mujeres obtuvieron 200.000 pesos para asesoría y acompañamiento y puesta en marcha de sus proyectos de emprendimiento o microempresas productivas. Cuando nosotros como Servicio Nacional de la Mujer creamos esta alianza en conjunto con el municipio estamos pensando como gobierno, como Estado, como servicio de poder también entregarle un financiamiento para herramienta para esa idea, para esa iniciativa para esos proyectos que puedan tener las mujeres trabajadoras, jefas de hogar y puedan empezar y generar ingresos de aporte para su hogar, para su familia. El alcalde de Maipú se hizo presente en la ceremonia entregando flores y reconocimiento por haber obtenido el Capital para iniciar sus proyectos. El Capital Semilla no es solo lo importante lo importante es el aspecto del desarrollo personal de las mujeres y en Maipú hay más mujeres que hombres y por lo tanto nuestra política fuerte y fortalecimiento hacia la mujer. Hoy día hemos dado un paso importante en el Capital Semilla pero lo más importante es que vamos a seguir abriendo una línea de apoyo y trabajo a la mejor emprendedora durante el 2014. Hemos pedido más espacios al CERNAM pero también vamos a tener más espacios municipales y más recursos para consolidar esta política de apoyo a la mujer. Desarrollo personal, instalación de capacidades y habilidades laborales y finalmente inserción laboral que es lo más importante. Por su parte la Dirección de Desarrollo Comunitario de quien depende este programa también estuvo presente en la premiación de estas 20 mujeres. Su director destacó la importancia en la autoestima de estas esforzadas jefas de hogar que comienzan el rumbo hacia sus sueños. En esta oportunidad yo creo que más que una ayuda social esto en realidad es poner a disposición herramientas para que las mujeres puedan finalmente emprender. La condición que tienen hoy día en este programa es que todas ellas son mujeres jefas de hogar es decir que su condición las determina por cuánto de su ingreso depende muchas veces el desarrollo de la misma familia. Lo que tiene por una parte es una mejora en lo económico pero también una mejora en lo espiritual también una mejora en el alma cuando una mujer también desarrolla su habilidad como que es ser humano la verdad es que también se siente más realizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!